The One Truth o la única verdad es un monstruo y uno de los pocos jefes de Silent Hill 4 de Rome, se trata de una versión más grande y poderosa del Wallman, se encuentra al final del nivel de la segunda visita al mundo del edificio justo antes de proseguir por el último tramo de la escalera de caracol, para entrar al apartamento 302 del pasado, tiene la capacidad de subir y bajar por las paredes, parece estar suspendido en el interior de un cuadro de metal, con una tela de carne podrida extendida y sujetada por las esquinas, tampoco tiene rostro como los Wallman y su estructura metálica puede subir y bajar apoyándose en unas barras de metal que los mueven y así evitan los ataques de Henry Towson, hay varios en la sala pero solo uno de ellos es el original, de ahí su nombre La Única Verdad y es el único que recibe un daño verdadero causando que los demás desaparezcan, a raíz de su muerte una versión más pequeña aparece en el mundo del apartamento, haciendo la misma función que los Wallman hacían hasta entonces, la Única Verdad ataca desde la pared moviendo sus poderosas garras para derribar a Henry mandándolo bastante lejos, sus ataques hacen mucho más daño que los del Wallman, la mayor amenaza proviene de sus gemelos que son casi inmortales y que también pueden dañar a Henry, cuando la Única Verdad es golpeada todos los demás también temblarán por el dolor, hay un total de 12 enemigos en la sala, siendo 11 los falsos gemelos y solo uno el verdadero, la sala es rectangular y está formada por cuatro pasillos, dos de ellos bastante largos y los otros dos con las puertas de entrada y salida, también cuelga una gran lámpara de estilo clásico de comedor de casa, las paredes parecen ser cortinas y hay un gran hoyo muy profundo en el centro, donde a juzgar por el estilo de la sala podría ser el hueco de una gran mesa, la única verdad se podría considerar como el guardián de Walter Sullivan, que aparece justo antes del nivel final, cuando ya tiene que entrar Henry al apartamento 302 del pasado, también podría ser una representación de las retorcidas y magullantes verdades que la orden extendía, si tenemos esto en cuenta, la única verdad podría igualmente ser una representación del verdadero propósito del ritual de los 21 sacramentos, el cual siempre ha sido traer de vuelta a Dios, por otro lado los gemelos de la única verdad pueden representar a la idea falsa que tenía Walter Sullivan sobre el propósito de los 21 sacramentos, la orden le hizo creer al pequeño Walter que si realizaba el ritual de los 21 sacramentos podría revivir a su madre que casualmente estaba en el apartamento 302 de South Ashfield, Walter creció pensando en este falso propósito de los 21 sacramentos, arrebatando vidas inocentes para poder lograr su meta, Walter solo fue un plan alternativo por si Dalia no tenía éxito con su plan de traer de vuelta a Dios, la orden sabía muy bien que una mente joven era muy fácil de manipular y moldear para sus necesidades, este vídeo fue sugerido por Uriel Fonseca y quedó en tercer lugar en las votaciones que se realizaron en los grupos de Facebook, si te gusta el contenido sobre Silent Hill te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y recuerda que si tú tienes un monstruo o tema de Silent Hill que quieras ver en un próximo vídeo no dudes en dejarlo en la caja de comentarios o en los grupos de Silent Hill, gracias.